Luego de condenar los hechos violentos que han dejado ya más de 19 muertos en menos de un mes en la tierra caliente de Michoacán, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, decalcó que llevará mucho tiempo aún para el gobierno michoacano emanado de su partido, revertir la degradación en que se encontraba la entidad. Michoacán es un estado que encontramos en dificultades desde que el PRI se hizo cargo de la gubernatura. Y son procesos que llevaron muchos años en esta especie de degradación que ha costado mucho trabajo y tiempo revertir. No obstante hay un compromiso. En el marco de la emisión de la convocatoria de candidato a gobernador del estado, Camacho Quirós reconoció que el proceso electoral de Michoacán se antoja difícil ante la inseguridad que aún enfrenta la entidad. No será sencillo el proceso político cuando seguramente a la gente lo que más le urge es la estabilidad, la paz para el crecimiento y quizás no están pensando como primera prioridad en lo electoral. No obstante es inevitable que haya cambio, que haya relevo en las autoridades. Destacó que ante esta situación el Partido Revolucionario Institucional será cuidadoso en la designación de sus candidatos, sobre todo para la región de la Tierra Caliente. Por eso nosotros seremos muy cuidadosos en la selección de candidatas y candidatos en la Tierra Caliente y en el resto del estado porque no hay ningún sitio que podamos descuidar. El PRI está comprometido con la estabilidad, con la seguridad, con la justicia y con la paz. Somos un partido de instituciones, no queremos enfrentarnos con nadie menos en términos físicos. Camacho Quiró se comprometió a que en un término menor a 10 días regresará a Michoacán para dar a conocer el nombre del candidato a gobernador del estado. Para Guasar TV, Sandra Saenz.